Música Yeah, Optimo, jeje, quieren pararme, este es el remix Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme, el señor esta conmigo, por eso no pueden llegarme Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme, el señor esta conmigo, por eso no pueden llegarme No pueden llegarme, no pueden llegarme, el señor esta conmigo, por eso no pueden llegarme Quieren pararme, quieren tumbarme, quieren ganar y opacarme, se le olvida que Dios va conmigo, por eso no pueden frenarme Yo beso de abajo, firme y no relajo, cuidado con la bala que te dan pa' abajo, yo vine picante, yo no me rebajo Yo soy la amenaza, por eso no encajo, que se cuiden los haters, que estamos bautizando la calle Seguimos predicando, lo hacemos hasta que el tema se raye No me venga con cuentos, nos forzamos pa' darle detalles, nos metimos la fuerza, no hay ejército que a mi me calle No hay forma de detenerme, yo vine pa' hacerle frente, no hay manera de pararme, porque en Jesús soy más fuerte Ellos quieren para mi, no van a poder, que conmigo no fuercen que ando con los tres Padre, hijo y espíritu santo man, en su propósito a mi nadie lo va a romper Por más que venga el enemigo difamándome, una voz por dentro de mi va diciéndome Que camine tranquilo, que él pelea por mi, y yo nunca he visto a nadie de ganándole No soy tan activo, enfocado, siempre sigo predicando que yo vivo Pa' que no estén emotivo, después de tener camino gracias a él es que yo vivo, de verdad yo te lo digo Él tiene planes contigo, con Dios coroné, me puso su gracia y me puso a valer No se cansa de bendecirme otra vez, y si él está contigo, contigo nadie va a poder así Quieren pararme, muchos quieren detenerme, con el propósito que yo ando a mí no me para ni lame Andes no querían que grabe mi flow porque supuestamente era porquería No te imaginas el proceso ni como ahora yo tengo la mensajería Vinimos con Dios pa' tumbarte tus pies de palo con tú y tu brujería No puedes parar, menos que tú te suba y te baje con tu santería Brillamos de noche, brillamos de noche, brillamos más que los cucuyos La salvación que Dios me dio es más valiosa que todos los chiques de los tuyos Tú no puedes parar el propósito que Dios depositó en este depósito Muchos quieren pararme y se les hace imposible porque tengo un propósito Toma por toque un sombrero en el guero pa' predicar aunque no haya dinero Muchos quieren pararnos pero primero tienen que parar el nazareno Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme No pueden llegarme, no pueden llegarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme Abran la puerta, que estos dos van a rendir cuesta Quisieron pararme, quisieron tumbarme, ahora no pueden ni amagarme No me podrán a mí detener, aunque de ceniza me llene la piel Ya no me podrán vencer porque soy hijo del rey Yo no tengo miedo, mi mente ya no está en la tierra Vengan con tanques de guerra, todas tus huecas ya no me aterran Soy un guerrero, que no juega con fuego Pero lo uso con los intrusos pa' pelea nunca me niego El capital rey, todos posean las peticiones, ahora las josean Pero temblaron, nunca creyeron, se devolvieron Todos quieren del bote y no importa, vengan, son bienvenidos Recuerden que hay muchos llamados, pocos son los escogidos Quieren pararme, pararme, llegame, llegame y no pueden toparme Quieren saber cómo lo hago, esto viene del cielo, no puedo quitarme Migue salte salte, dame, dame, dame o este es mi llamado No voy a quitarme, ya pase el examen No el mundo en agua, camino en fuego y no puedo quemarme Aunque vengan vientos y marea, esta rama no se remenea Esto es pa' que vea breo, ven chequea como el que mora no palabrea Ametralladora que viene del cielo Todos los pichones y me estrella en directo pa'l trago Yo llevo el comandante y el diamante Socio quita este del medio voy pa'lante Yo no guindo los guardes falsantes Yo no voy con el mediante Ah, andamos predicando y no nos pararemos Aunque tú quieras, no nos callaremos Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme No pueden llegarme, no pueden llegarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme Muchos no me quieren desaparecer Y aunque me toque no se va a poder Dime quién es lo que tú quieres contra mí Tú no vas a poder conmigo, Lucifer Con tu bichador de bajo nivel Tú no me intimidas, no tienes poder Si como río, ustedes vienen contra mí En el nombre de Jesús van a aparecer Muchos enemigos se levantan contra mí Ellos se preguntan por qué no pueden vencerme Pero me acuerdo que no lo hice por mí Lo hice con su fuerza porque en él yo soy más fuerte Han querido quebrantame, quítame del medio Pero no han podido Porque el que guarda mi alma se llama Jehová y nunca se ha dormido Están bien seguros los míos Él es el que cuida a los míos Cuatro ustedes piensan que ganaron Convento ni río Vieja escuela, nueve escuela, donde quiera Como quiere este tipo se cuela Satán está debajo de mi suela, su plan diabólico se cancela Con Dios voy de abuso Se te da capela, se te da tu pela Este pleito no sale, todo el mundo lo sabe Cómo no encontrar cocuyuela Na na na, loco tú no eres de na 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 Diablo tú no vas a hacer na 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 Estoy acostumbrado a ganar na na Yo tengo un padre que me cela Estoy bendecido aunque este duela Han querido parar a este gallo Pero este gallo tiene puela Calma que no cunde el pánico Los demonios se quedan estáticos Enemigos se vuelven erráticos Soy enfático, flow fantástico Mi respeto pa'l en sí mecánico Yo disparo rímen automático En el reino soy un catedrático Pa' ni bien no soy un problemático Yo mismo Quieren frenarme y llegarme Quieren hablar yo pa' acame El señor está conmigo Por eso no pueden llegarme Quieren frenarme y llegarme Quieren hablar yo pa' acame El señor está conmigo Por eso no pueden llegarme No pueden llegarme ¿Qué? Abuelito Music, uh, óptimo. Ah, 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 el Super Summit. Jekis la esencia, humildad sobre todo. Angel Brown, on Fire Studios, uh, uh, óptimo. Yeah, óptimo. Yo mismo.